Actualmente, la cifra que tiene el municipio de Durango en cuestiones de suicidio son 27 hombres y 12 mujeres, entre edades de 18 y 30 años. En tal sentido, la nueva encargada del Instituto de Salud Mental del Ayuntamiento Capitalino, Anadelia Terán Torrecillas, comentó sobre la evolución de este comportamiento social durante el cierre de este año. Ahorita tenemos la cifra de 27 hombres y 12 mujeres, entre edades de 18 a 30 años de edad. Estamos teniendo 88 consultas en lo que va del mes de septiembre hasta el día de hoy y estos rasgos, obviamente, si no se trata a tiempo, puede llegar a consumarse un suicidio más. Son emociones, son sentimientos, es un sentimiento como muy de familia, que a veces ya no está ese familiar que quiero tanto o a veces ya no está esa familia que teníamos antes, ni más con el tema de la pandemia. La reunión no sé cómo va a ser, pero sé que tenemos que seguir tomando las medidas. ¿Cómo se hace con la prevención, con la concientización? Es algo multifactorial. Son muchísimos factores los cuales nos llevan o le llevan a una persona a incidir, a quitarse la vida. Sabemos que hay personas de la tercera edad que están también ya con ese sentimiento de abandono, con ese sentimiento de rechazo, con esta sensación de preferir ya no estorbar, irse que quedarse y decidir viviendo. Entonces, el rango de edad ahorita sí marca de 18 a 30, pero hemos visto casos que sobrepasan los 60 años.